¡Hey! Hola amigos de Vichiken, me encontraron estudiando muy detenidamente algo muy bueno. ¿Saben qué es? Estoy viendo que desde 1916 hubieron un montón de campeones de la Copa América y que en el 2019 hay un lugar vacío para el nuevo campeón. ¿Querés saber quién es? Yo también. Pero antes quiero conocer a todos los países participantes, a los jugadores y los estadios. ¿Vamos a verlos? Encontrémonos en figuritas. Bueno, en sus marcas, listos, arrancamos ya este unboxing de la Copa América Brasil 2019. La primer figur que quiere salir a la cancha es la 171, así que vamos a dejarla que sea la primera que llegue. ¿Y qué es? Uy, pensé que era el emblema de Paraguay, pero no. A la vuelta de la página tenemos desde Colombia a Radamel Falcao, jugador muy conocido que juega en el Mónaco de Francia. Vamos a pegar a Radamel. Por acá viene. Él es un delantero de la selección colombiana. Que jugó en varios países ya. Vamos ahora a la FIU número 385. ¿Es histórica? Estoy casi convencida de que es histórica. ¡Es histórica! Y acá que dice que tuvo 15 títulos para la Celeste. Reinado absoluto. ¿Quién tuvo 15 títulos? Acá está Uruguay en la selección del 2011. En el 2011 consiguieron su título número 15. ¡Qué groso, no! 15 títulos. Vamos a pegar a los uruguayos por acá. Ahí va. Todo el equipo. Vamos ahora a las 264. ¿Es la más cercana? No, 285. 264 vas a tener que esperar. 285 viene primero y me parece que es la selección japonesa. A ver, a ver, a ver. ¡Correcto! ¿Saben qué? Creo que es el primer jugador que tengo. Exacto. No tenía ningún jugador de Japón. Así que vamos a darle la bienvenida con toda la onda a este amigo que se llama Shuichi Gonda. Acá viene el primer japonés. Sí, se imaginan que voy a tener un pequeño temita para decir los nombres de los japoneses. Pero lo vamos a hacer con toda la onda. Y por favor, si alguno sabe pronunciar mejor los nombres, me va avisando. Pero vamos a darle la bienvenida acá al arquero de Japón. Y ahora nos vamos a la 264. ¡Uy! Repetida. Lo teníamos, es Juan Carlos Paredes de Ecuador. Entonces vamos a la 168. Lo bueno de que les salgan repetidas, chicos, es que significa que estoy empezando a tener figuritas. Lo cual está muy bien. Acá tenemos de la selección colombiana, entra Luis Muriel a la cancha. Él es un delantero de la selección colombiana. Vamos a pegar a Luis. Y de Luis les puedo contar que él juega habitualmente en el equipo Florentina de Italia. Ahí viene Luis. Y vamos al siguiente sobre de la Copa América Brasil 2019. A ver, a ver si tenemos 220. Está bastante cerca, así que vamos a dejarlo por acá nomás. ¡Tarararán, tararán! No es de Uruguay. Es una FIU en acción. ¿Y saben quién es? Se viene Nicolás Taviafico. Acá lo tenemos. Es de la selección argentina. Acá está Nico. Y él es el número 3. Vamos a ponerlo ahora en esta FIU en acción. 220. Acá se viene Nico. Acá. Él es Zuru. Y ahora sí, nos vamos a la 292. Que es de la selección. ¡Ey! Segunda FIU de Japón. Hoy es el día de los amigos japoneses. Acá tenemos a este defensor que se llama Sho Sasaki. Vamos a pegar a Sho. Sho Sasaki, ¿quieren saber más de él? Yo les cuento. Él juega en el Sanfriis Hiroshima de Japón. Y acá viene. Y tenemos 3 FIU más de este sobre. Vamos primero a la 378 que está más cerca del resto. Al menos para el otro lado. Vamos para adelante. Siempre para adelante. Y es una FIU histórica. Es la primer final decidida por penales. En la primer final decidida por penales. ¿Saben en qué año fue? Fue... ¡Ew! ¿En 1995? Y acá lo tenemos al equipo de Uruguay. Uruguay definió la final por penales. 378. Acá se viene. El equipo de Uruguay. Y ahora nos vamos a la página... ¿Qué número de página? No sé. ¿Pero la FIU 114? Seguro. ¿114 es de Perú? ¿De qué equipo será? A ver, 114 es... Es de Brasil. Acá tenemos a Roberto Firmino de Brasil. Acá viene... Como pueden ver, estoy empezando a notar que cada una de estas páginas es de un equipo. Este es el tercer brasileño en esta página de la acción. Y a la derecha tenemos a Perú. Y ahora nos vamos a la FIU número 39. Bien, el arranque debe ser del grupo A. ¡Oh! No te puedo creer, tengo un emblema repetido. Se me lo repitió el emblema de Bolivia. Vamos ya al siguiente sobre. Pará, pará. ¿Qué me encontraremos? Espero emoción. Espero mucha emoción. Vamos a mirar primero las partes de atrás. Porque, miren, por ejemplo, tiene gana de venir a jugar de Bolivia. Estamos como locos. Se viene Guillermo Vizcarra. Acá está Guillermo. Él es el arquero de la selección boliviana. Y él habitualmente juega en el Club Bolívar de, obviamente, Bolivia. Acá viene Guillermo. Vamos a pegarlo por acá. Ahí está, arquero. Ahí está. Esta página se va llenando, ¿eh? Estamos a dos y la completamos. Vamos a buscar ahora la FIU número 125. A ver, a ver, a ver. ¿Quién va a estar por acá? Acá está. Lo encontré muy rápido. Es una FIU en acción. Y si seguimos, la línea debería ser de Perú, como dije recién. Y, efectivamente, acá está. De Perú llega Jefferson Farfán. Vamos a pegar a Jefferson en la página de la selección peruana. Ahí entra Jefferson a la cancha. Y después nos vamos a la FIU 134, que está acá a la vuelta de la selección de Argentina. Acá lo tenemos a Ramiro Funes Mori. Muchos de los argentinos lo conocen, pero ahora saben dónde está jugando. En el Villarreal de España. Vamos a pegar a Ramiro. Acá viene este jugador argentino que juega con el número 4. Genial, me encanta. Es el primero de esta página de Argentina, así que bienvenido a nuestro álbum. Vamos ahora a la 191. En la 191 tenemos un jugador de Paraguay. Denle la bienvenida a Derlis González. Él es delantero y habitualmente juega en el equipo Santos de Brasil. Vamos a pegar a Derlis por acá. Jugador paraguayo. Ahí va. Buenísima. Y nos queda una FIU y termina esta boxing. Solo una. 322. A ver, a ver, a ver, a ver. Está por acá. Es de la selección chilena. Denle la bienvenida a Ángelo Zagal. Acá lo tenemos. Tiene ojos claros. Es chileno. Y él juega en el equipo Pachuca de México. Bueno. Ángelo. Vení. Te va a acompañar tu amigo Alexis justo debajo. Ok. ¿Saben qué pasó? Se nos acabó este unboxing. ¿Pero saben qué? Miren. Tengo muchos, muchos, muchos sobres. ¿Y cómo haces para ver lo que hay adentro? Es muy fácil. Suscríbete a nuestro canal. Y te veo en la próxima edición. ¡Chau, amigos!